Si hay pobreza, la misma familia se apoya entre uno mismo, y rodeado de su familia, de sus nietos, feliz. Yo me imaginaba mi vejez feliz, no así, en esta soledad como estoy. Las calles, tú te asomas aquí, a la hora que te asome y la calle está sola, da miedo caminar, da miedo salir de aquí, por lo menos ir hasta los pinos. No te consigues un alma en todo. Se ha ido tanta, pero tanta gente, y la gente en las calles sola. O sea, da tristeza ver cómo era esto antes, que era alegría por todos lados. Ahora es un silencio y una soledad por todas partes. Esta calle a las 8 de la noche, no ves un alma, da miedo salir. Si supiera que él, sí estoy deseosa que se vaya, porque es joven, tiene una carrera, y necesito que vayan, se desarrollen, que callan lenguas. Le digo que le toca hacer una revalidización, o sea, revalidar el título, que tienes que estudiar dos años más. Me voy a quedar totalmente sola, pero yo quiero que él también vaya a hacer su vida y a su futuro, ya. Me siento triste, pero a la vez me recomporta de que va a ir a hacer su vida, a echar para adelante, a progresar. Porque aquí no hay manera de que él ejerza nunca su carrera, y tampoco la va a ejerzar por cuatro cobres, que es lo que pagan aquí. No vale la pena. Yo sueño futuro, sin tener que dejar mi casa. Es decir, me voy para España a durar tres meses donde mariné, tres meses donde violé, y de ahí me paso para Estados Unidos, o voy a España, vengo para acá, y de reenso voy a Estados Unidos a ver a mi alguien. Y me da la vida. Pero ya eso no está a mi alcance. Una entristeza, porque ellos se van olvidando de uno.